¡Eso! Ya estamos listos para jugar. Los Portilla por ahora tienen 50 centímetros, los más 6-0, pero Melisa podría darle sus primeros 50 centímetros, porque en uno de estos ocho paraguas están los 50 centímetros, pero la vagorria dice no. ¿Tú crees que no te va a ganar? ¿Qué cosa? Si ya me doy por perdida, imagínate, ¿no? Yo voy a ganar, yo voy a ganar. Melisa, hace rato que ya se da por ganadora ella, ¿no? Ella se da por ganadora, se cree grande, pero Alejandra, te falta bastante. ¡Vamos! Es verdad, recién estamos en el out, ya apretó el botón. Escúcheme, ¿para qué apretas el botón si todavía no echas la pregunta? Porque estoy probando que funcione, porque después me hace la trampa y no funciona. ¡Ajá! Siempre un paso adelante, Alejandra Baygorrea. Increíble. Siempre cabida, Alejandra. Si ya me conoces, ¿para qué me invitas? Y por segunda vez. Segunda vez, es verdad. Es verdad, producción, ¿qué pasó? Segunda vez que va a perder. ¡Ay, ay, ay! Se armó, se armó lo bueno. No, porque rondón era picón y sí era un poquito más complicado, pero tú, Melisa, eres pan con manquequilla. Está muy canchera, Melisa, muy canchera. Tápale la boca, Melisa, tápale la boca, por favor. Vamos entonces con la primera pregunta. Solo uno de los paraguas tiene los 50 centímetros. Y dice así, la descripción. Nada de fútbol, me dice la Baygorrea. Ex futbolista. ¡Ja, ja! Ahí está. Lo pides, lo tienes. Fue seleccionado peruano. Tiene cinco hijos. Era parte de los cuatro fantásticos. ¡Uy! A ver. ¡Uy, lo sabe! Pablo Guerrero. No. No es. ¡El Loco Vargas! ¡Sí! ¡Eso! ¡Muy bien! Venga, Alejandra. ¡Muy bien! Ya le dará tu turno. Ahí está. Melisa, pared. Una mojadita, una mojadita. Buscando entonces el paraguas con los 50 centímetros. Te dicen que al fondo, el público te dice que... ¿Cuál? Fucsia, le dicen. Fucsia. Ahí está. Fucsia. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. El del medio. Ahí está. ¡Vamos, vamos! Meli, los piecitos ahí. A la cuenta de tres. Tres, dos, uno. ¡Vamos, Meli! Ahí. Ahí está. Chapuzón para Melisa. No está ahí, no está ahí. Chapuzón para Melisa. No estaban ahí los 50 centímetros. Pero bueno, para la próxima, dice Melisa. Para la próxima. Está bien. Perfecto. Se mata de risa la vaina. No estaban los 50 centímetros. Pensé que salía una gotita, no que me iba a bañar. El baño entero, ¿ah? La próxima traemos jabón, todo y sale ahí luchazo. Vamos. Con la siguiente descripción. Algo que no quieras, Baigorria, para no... Nada de congresistas, tampoco, porque no sé ninguno, que se vayan todos. Nada de con... Dice así. Ha venido revolucionaria. Sí, hoy estoy, pero imparable. Político peruano. No, mentira, mentira. A ver, a ver, a ver. Es broma, es broma. Es broma. Dice así. Personaje animado. Pertenece a los Looney Tunes. Es salvaje y primitivo. A ver. ¿Tashmania? ¡Sí! ¡Ese! ¡Muy bien! Imparable. Imparable. Mójate, mójate, mójate. Imparable. A buscar esos 50 centímetros. Vamos por el segundo paraguas. El segundo fucsia, le están diciendo que vaya por el segundo fucsia. Vamos por la fucsia. Párate en los piecitos, ahí está. A la... Vamos. A la fucsia, ¿no? Fucsia, ¿no es cierto? Seguros. Fucsia, fucsia, fucsia. Ya, ok, le están diciendo que sí. La familia dice eso que es fucsia. A la cuenta de tres. Dos. Uno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chapuzón para Melissa! No estaba ahí, no estaba ahí. No, no estaba. No, no estaba. Ya descartamos. Agüita pa' ti. Agüita pa' ti. Descartamos entonces los dos fucsia, familia. Ya no hay fucsias. Ya no hay fucsias. Bueno, la familia te estaba diciendo fucsia. A la próxima le dijo yo, familia, confíen en mí. Tú puedes, tú puedes. Ahora la familia le dice, sí, sí, claro. Ya la empaparon a la pobre. Sí, confiamos en ti, Meli, confiamos en ti. Ya que es payasa. Vamos. Siguiente descripción. Ya están preparándose. ¿Y a qué color le decimos? Vamos. Cantante peruana. Nació en Madre de Dios. Una de las pioneras de la tecnocumbia. Está casada con Tito Mauri. De voz ronca. A ver. ¡Rossi War! ¡Cierto! ¡Increíble! ¡Imparable, Melisa Paredes! ¡Imparable, Melisa Paredes! Ale, ¿qué pasa? No lo sabía. Se llama estrategia, que se moje ella y el último cojo. Ah, ok. El público le dice... Y si sale ahora tu estrategia se va, pero el cacho... ¿Qué pasa si sale ahora? No sale, se va a mojar. Ah, bueno. Con fe está en la valloría. Ahí está, el público le dice el verde. Tercer paraguas. Se va para el otro verde. ¿Cuál? ¿Cuál, ah? ¿Cuál? ¿Cuál, oye? Ahí está. Eligió. A la cuenta de tres. Dos. Uno. ¡Dale, Meli! No, no. ¡Ajá! Tercer chapuzón para Melisa. Tercer chapuzón. Venga, Pati, lo dices. Ella se moja que va a dejar el ganador para nosotros. No, no creo, Valgorria. Estás dejando pasar. Bueno, en realidad... Ale. Ale. Tiene que aprovechar las oportunidades. En una de esas estás esperando. Pero, pero te tardo. No está funcionando. No, mira, no está funcionando. De que funciona, funciona. Escúchame, la pura verdad es que Alejandra no sabe las respuestas. Dice, para que se moje Melisa. Ajá. Estrategia lo llama. Estrategia le llama no saber. El no saber le llama estrategia. Vamos. ¿Qué? Pica, pica. Me voy acercando. Es un buen síntoma. Claro, es una señal. Buena señal. Es una señal. Había pica, pica. Buena señal. Vamos. A ver. Mártir peruano. Nació en Chorrillos. Pescador de oficio. Uy. ¿Olaia? ¡Sí! ¡Eso! Increíble. Increíble. ¡Qué bárbara, Melisa! ¡Qué bárbara! Es una enciclopedia andante. ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! Le dicen. Ahora sí, ahora sí. Es el cuarto paraguas. Cuarto paraguas, así es. Puede ser el cuarto chapuzón o si no, los 50 centímetros. El último es para mí. A ver. A la cuenta de tres. Dos. Uno. ¡Vamos, Meli! Va a cambiar, va a cambiar. Uy, uy, uy. ¿Vas a cambiar? Ahí, ahí, nomás, ahí. Entró la duda. Ahí le dicen. Contamos de nuevo. Ay, no, ya no contamos. ¡Ay, ay, ay! Cuarto chapuzón para Melisa. La familia no está muy aceptada con el tema de los paraguas. Hoy no. A ver, vamos. A ver, a ver. Hoy no. Melisa, pero qué bonita te ves con el cabello mojado, la verdad. Siguiente. Vivía en la ciudad de París. Personaje literario y también de película. Enamorado de una joven gitana llamada Esmeralda. A ver. El príncipe Esmeralda. A ver, tú, ¿sabes? Espera, espera. Se llama Aladino. Aladino. No es, no es. Voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Aladino. A ver. De aspecto deforme. Ajá. Era el campanero de una catedral. Ya pues. Vamos, chicas. Su nombre, Quasimodo. Ya. A ver. Ya, ¿cuál es la pregunta? Ay, Dios mío. Pero cuando va a otro, está. ¡Eso! Melisa Paredes, es una enciclopedia. Dios mío. Todo sabe, todo sabe. Todo sabe. Qué Google, ni qué Google. Nada. A mí dame a Melisa. Yo no busco en Google, yo busco en Melisa Paredes busco. Ese es mi buscador. El mejor buscador. Felices, 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 felices. Ella eligió el celeste. Ya, bien, bien. A la cuenta de tres. Dos. Uno, vamos. Quinto, Paraguay. ¡Sí! ¡Eso! ¡Sí! Ahí está, Baygorria. Bien merecido, lo tenía Melisa. No te mojaste nunca, Baygorria. Lo que pasa es que hay que ser buenos porque ellos estaban en cero. Ahora estamos en pato. Para que sea más libertad del programa, si no, qué aburrido. Es compañerismo, compañerismo. Tranquilo, tranquilo, vas a ver. Acaba de empatar entonces 50 con 50. Vamos al siguiente juego.